a valentina tres palacios pero como sucedió todo este desenlace de feminicidio pues básicamente él estaba sospechando de que ella estaba colocándole los cuernos los cachos se vino de eeuu hasta colombia y justo en un hotel estando los dos ya durmiendo él se levanta estando dormida y 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 pero hoy no vamos a hablar de su y su vida porque ya de eso hay mucho contenido y muchos vídeos lamentable noticia está rondando no solamente en colombia sino en américa latina sobre este nuevo esta nueva forma de solucionar los problemas que lo veo fatal o sea porque no este norteamericano se aleja si estaba sintiendo como esas señales por parte de ella de infidelidad se aleja y y y y y alejece desaparezcase y la y ja esa la solución sondern no se vino hasta colombia y generó todo este feminicidio todo lo que se ha encargado la prensa los medios de comunicación de investigar y de indagar ya hay mucha información y lo más curioso de todo es que todo fue captado por cámaras aquí les voy a mostrar a continuación al siguiente día a las 10 y 44 de la noche es la última imagen con vida que se conoce de valentina esta cámara de seguridad es el edificio que alquilaron para vivir juntos en el norte de bogotá se ve a john pensativo se coge la cara la cabeza mientras pide el ascensor para bajar por un domicilio 9 y 11 minutos de la mañana del domingo 22 de enero john paulo saca dos bolsas de la basura del apartamento y del ascensor y mira la hora ya en el sótano va hacia el vehículo gris que alquiló guarda las bolsas con aparentemente las pertenencias de valentina en el asiento de atrás se regresa nuevamente al apartamento a las 9 y 16 baja dos maletas del apartamento y las guarda en el baúl del carro 10 y un minuto de la mañana saca del apartamento en un carro de mercado la maleta con el cuerpo de valentina cubierto por una manta y del ascensor mira el reloj y se mueve ansioso ya en el sótano se le cae algo va hacia el carro luego va hasta el fondo del paqueadero y revisa que no venga a nadie sube un morral en el carro mira alrededor toma agua y con mucho esfuerzo levanta la maleta la mete en el baúl con el celular que se quedó en el carro del mercado y lo guarda en el bolsillo regresó el carro a su lugar y sale del edificio a las 17 minutos de la mañana del domingo pero de lo que no se ha hablado es de su mamá de laura hidalgo ella fue la persona que se encargó de dar a luz el feminicidio cometido contra su hija contra valentina ella fue la que tuvo que dejar su duelo de un lado y ponerse de frente contra un sistema que estaba ignorando no quería investigar lo que estaba pasando imagínense en esta primera escena se ve como john desde la habitación del hotel la saca ella como en estos carritos de maletas y ella está dentro de la maleta virgen santísima ahí comienza lo macabro y lo perturbador ah 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 horrible no apoyo este tipo de acciones en los hombres que yo los determinó hombres sin hombre veta eso no tiene nada que ver con un hombre de alto valor eso no tiene nada que ver con un hombre alfa ella ha tenido que enfrentarse cada día cada minuto cada instante a repetir y a repetir y a repetir qué es lo que le pasó a su hija como una persona que decía amarla resultó matándola ella fue la que presionó a la justicia con la ayuda de de la luz pública para poder agarrar a este tipo que ya estaba fuera del país o sea ya no iba a suceder nada no se estaba investigando nada entonces es importante resaltar el trabajo y la lucha de la mamá las dos mamás que dan la vida por nosotros nuestras mamás que aún estando sin vida siempre están luchando por nosotros él también tuvo un lado oscuro cuando le pone un investigador privado en el mes de diciembre en un evento que mi hija tenía de DJs mi hija me comenta ella me contaba todo lo que lo que todo lo que pasaba en su vida y ella me cuenta esta relación y me dice que que él siempre vivía obsesionado con ella que dónde estaba que que sus amistades que ella mantenía con los amigos las amigas en rumba él en muchas ocasiones le dijo que cuando se casaban pues se alejara un poquito de todo este medio en que ella se movía que era pues la rumba y tener muchas amistades entonces si mostraba un poquito de ser posesivo contra ella sale de la habitación del hotel y en la maleta está ella la encuentran en pijama en un contenedor de basura pero antes toma el ascensor baja hasta el sótano 2 donde está su vehículo y aquí se ve como un forcejeo él como agarra la maleta con los brazos para echarla al baúl lo pesada lo pesada que está y automáticamente él tenía un vuelo una hora después porque este barrio donde fue hallada valentina tres palacios queda muy cerca al aeropuerto el dorado entonces que fue lo que hizo él básicamente en su carro se fue cerca al aeropuerto porque tenía otro vuelo que hacía que hacía puente con turquía iba para montenegro iba a huir pero hubo muchas cámaras entonces antes de llegar al aeropuerto para tomar su vuelo cogió una de esas canecas inmensas que son negras y de hecho ahí la tiró aquí en colombia hay muchos recicladores que se ganan la vida el sustento diario para su familia lo que hacen es pasar de caneca de contenedor en contenedor y van reciclando que las botellas que las latas que los cartones desafortunada noticia un minuto de silencio por esta dj tan famosa aquí en colombia y y y y y y y y y debemos resaltar la fuerza y la valentía que tuvo la mamá de valentina Laura Hidalgo y al destapar esto y luchar por la justicia de la muerte de su hija. Valentina, donde estés, tu mamá aún sigue luchando por ti, por tu dignidad, por tu justicia. Descansa en paz, Valentina. Tiene derecho a realizar una llamada para notificar a alguien que en estos momentos está siendo usted capturada.